Buenas noches licenciada César Raquel Mejía, buenas noches televidentes y oyentes en diferentes partes del país. Así es, esta situación no disminuye alrededor de siete incendios. Se registran a diario, ya me acompaña el Teniente Vázquez para hablar de un tema que también tiene preocupado a toda la población y en esta ocasión a los elementos del cuerpo de bomberos, la escasez del agua. Usted mencionaba de que hace falta hidrantes en diferentes puntos de la capital porque con los pocos que hay y también debido a la escasez del agua, esto les hace un problema, Teniente. Sí, buenas noches. Lo que tenemos es el problema con los hidrantes, que tenemos hidrantes casi en toda Tegucigalpa, pero el problema es que no hay agua. Tenemos hidrantes habilitados actualmente de cuatro a cinco y lugares estratégicos prácticamente no tenemos. Tenemos uno que siempre tiene agua las 24 horas, donde abastecemos las unidades. Hay otros que no tienen agua y necesitamos que estén abastecidos, pero sabemos el problema, que no hay agua en la capital, entonces de ahí recurrimos a usar diferentes técnicas. ¿Por los momentos sí tienen agua para poder evitar este tipo de incendios o tratar de apagar los mismos? Sí, por los momentos tenemos ya monitoreados los hidrantes que tienen agua y los que no tienen agua. También tenemos otro problema que hay vendedores que los usan así para poner su mercadería sobre los mismos, otros que son dañados por momentos de accidentes, no se han reparado y no se les da el mantenimiento. Lo que hacemos nosotros, que por parte del Cuerpo de Bomberos, los estamos pintando para que se les dé un realce al mismo y las personas se puedan percatar que el hidrante es una emergencia, se puede utilizar. Ahora, ¿esto les preocupa a ustedes porque es el trabajo que realizan a diario y exigen a las autoridades? ¿Se puede invertir un poco más en cuanto a este tema? Exactamente. Al tener un hidrante habilitado, estamos hablando de que tenga buena presión, estamos hablando de que no necesitaríamos muchos camiones a atacar un incendio de grandes proporciones, pero como no tenemos hidrantes, poco hidrantes que están buenos, movemos todas las cisternas para poder atacar un incendio de grandes proporciones. Teniente, ya para concluir, los incendios que se están generando últimamente, ¿estos en qué lugares son, debido a qué y cuánto se registran? Bueno, más que todo se están dando incendios en zacateras, incendios en zacateras en todos los lugares baldíos, lugares donde peligran las casas que están de construcción de madera, se están dando siempre el ataque, estamos usando otras técnicas para ahorrar agua, estamos también diciendo que se han dado, solo en esta semana se han dado dos incendios grandes en lo que es el sector de latíos, se han desplazado unidades hasta en horas de la madrugada para poderlos combatir. También se están dando lo que es quemas y tal vez no son controladas y se levanten controles, entonces ahí es donde actuamos nosotros. Gracias, Teniente Vázquez, del Cuerpo de Bomberos, y ojalá que las autoridades hagan algo para que hayan más hidrantes en la capital y así mismo se pueda recolectar más agua. Junto a Manuel Rojas, lo que podemos informar a esta hora de la noche, si no tienen consultas, regresamos a Estudios Principales. ¿Me escucha, Quique? Sí. Es que sonó la alarma en este momento, pregúntele cuál es la emergencia para irnos detrás del carro de los bomberos, si hay algún accidente, algún incendio, Quique. Hemos escuchado que ha sonado la alarma, esto es, porque hay un incendio, ¿dónde? No, este es un servicio de ambulancia, pero ahorita lo vamos a escuchar por radio. Ahorita vamos a escuchar por radio, ¿dónde es? Lo escuchamos en vivo ahora. ¿Dónde se desplaza la 908? Alonso Suazo, posible dengue, ¿eh? Copiado, copiado. Sí, se están dando los antes de traslado de personas con posibles dengue, como aquí nomás lo tenemos a la par, se traslacen hasta 4 o 5 traslados de personas con posibles dengue hemorrágicos. Gracias, Teniente Vázquez. Y bueno, esto es lo que ha sucedido ahora, abogado. Sí. Regresamos a estudios principales.